¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Prepárense para hacer un viaje conmigo y llegar hasta los confines del mal gusto. Yo creo que ustedes son macabros, son morbosos, porque realmente las cosas que me piden... Y yo últimamente los complazco, yo como un boludo vengo y los complazco. La otra vez me hicieron reaccionar a la música de banda, y hoy prepárense para lacerar sus oídos, para llegar hacia los confines del mal gusto, como les dije, porque hoy vamos a reaccionar a algo que ustedes me pidieron chicos. Ustedes me pidieron una video de reacción a la Tigresa del Oriente. Yo dije, ¿qué carajo es esto de la Tigresa del Oriente? Me imaginé que era alguna tigresa que tenían en algún zoológico en la India o en China, no sé. Pero no, resulta ser que es una artista peruana, muy famosa por cierto. Y bueno, se dedica a este mundo de la música. Vos ves que hoy cualquiera se puede dedicar a la música, y tenemos acá un exponente muy interesante. Yo iba a reaccionar, dije, voy a poner el primer video que me aparezca acá, y me salió un video que dice... La Tigresa del Oriente y Berta, o sea, invitando a alguien, dice, date placer con mi cuerpo. Voy a tomar, disculpen, voy a meditar un poquito, pero esperen, 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 esperen. No, la puta que me... Bueno, ya, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. No, ¿saben qué pasa? Que, miren. A ver, esperen, esperen, esperen. No, no, porque si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, viste. Ah, bueno, vamos, vamos, como saben, no les puedo mostrar mucho, mucho en pantalla, porque encima me van a hacer una reclamación de copyright, y no queremos. Entonces, bueno, ¿están listos, muchachos? ¿Están listos? Vamos a ver de qué se trata esto. Le voy a dar, le voy a dar play. Empieza bien, empieza bien, dice fiesta plop. Vamos a ver de qué se trata. Y esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera. Esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera, le dice la señora. Bueno, que evidentemente la señora tiene un look muy similar, con unos cuantos años más. Vamos a ver de qué se trata. Lady Gaga, la tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Se ve que lo está haciendo en su casa, el video. Se ve muy bonito todo, ¿no? Dice, date placer con mi cuerpo, a título del video. Vamos a ver. ¡Qué bonito es estar en la fiesta, Flo! Y se tira la cama así. ¡Ah, qué bonito! Y anda dando vueltas por todas, anda revoluteando por todos lados. Bueno, a ver, para... No, 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 no me acuerdo quién fue el que me recomendó esto. El que me recomendó esto lo hizo a propósito. Vos querés verme enfermarme. Escuchame. Está drogada esta mujer, en serio. No sé, algo le pasa. Pero bueno, sigamos bien. A ver qué vamos a... Espera, 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 espera. Acá sale la invitada. Acá sale la invitada y dice... Ay, me pongo nervioso. Dice, ¿qué hace una chica hermosa como tú aquí? Y ahí se asomó una señora, no sé, puede ser... Imagínate que puede ser, no sé, la mamá de tu amigo, la abuela de algún conocido o algo así. Yo no digo que no pueda ser hermosa la señora, digo, pero veo que tiene una actitud... O sea, tienen una autoestima bastante alta, lo cual es muy bueno. Eso es bueno. Vamos a decir la verdad, ¿no? Está bueno tener la autoestima alta. Pero prepárense porque... Miren, miren esto, ¿eh? Miren esto porque esto es brutal. Espera, a ver, ahí va. Date placer, más placer con mi cuerpo. Date placer, no, 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 para. ¡A ver, aquí está bien, ahí está! Nada, está bien, está bien, me queda acá. Ay, ay, por Dios. Ay, no, no, es muy bueno. Mirá, mirá esto, mirá esto, pará. Esperá, fíjate. mire esa actitud sensual de la señora es una señora perdón, si es una señora disculpa es una señora o es un señor con peluca ay que gracioso ¿por qué me hacen ver estas cosas? ustedes sean sinceros ¿por qué me hacen reaccionar a esto? bueno, voy a hacer una la verdad me han puesto incómodo ¿saben qué es lo que más risa me da de este tipo de de artistas? que evidentemente los han impulsado porque bueno, porque producen risa pero al mismo tiempo me da la impresión de que ellos creen que hay algo de talento por el cual los impulsan de algún tipo entonces como que también se creen un poco el personaje y y lo llevan al extremo lo cual está bien porque esto es entretenimiento ¿no? digamos pero bueno obviamente ninguna de las dos tiene talento para cantar eso está clarísimo pero tienen la autoestima muy alta vamos a le voy a adelantar un poco a esto porque tengo a ver acá está la a ver, mira acá vamos a verla las dos en acción ahí va soy la mejor voy a enseñarte si quieres saber ya pregúntame bueno le denoté un acento argentino a esta segunda señora este si quieres saber ya pregúntame le dijo o sea lo entendí así como que hablando en argentino ¿no? si uno hubiera dicho si quieres saber pregúntame ¿no? hubiera dicho en un latino más estándar ¿no? bueno veo que esto esto sigue más o menos así bailan y cantan de una manera asquerosamente espantosa y de mal gusto en serio che hay alguien que esto lo escucha o sea que no sé están en la casa haciendo el quehacer haciendo la comida lo que sí ponen esto fuera de joda y bailan con esto y se ponen de fiesta esto no para la joda sino bueno la fiesta es para la joda yo no sé qué hacer qué quieren que haga que a ver vamos a ver cómo sigue le voy a adelantar muchachos yo no puedo ver esto entero esto me va a matar mira ahora ahora en una terraza mira fíjate chicos vayan a buscarla dénse placer ay ay por dios ay bueno este y esto sigue así a veces sueño que voy el corazón el corazón che loco pero por mínima afinación hubieran usado autotune sabes que bueno acá vamos a sacar una conclusión interesante yo creo que una de las cosas que me parece muy valorable de esta de esta esto que nos está presentando la tigresa del oriente y su amiga es que es que por lo menos por lo menos no se valieron el autotune como los traperos y los reggaetoneros eso es bueno eso es bueno entonces nos da una idea de cómo sonarían los traperos y los reggaetoneros si no usarán autotune si no creen lo que yo les digo pues vamos a ver miren fíjense sonaría más o menos así yo soy madurita pero estoy burrita si pero este tiene mucha letra yo cada vez que pongo algo dice algo diferente por ende por ende veo que tiene más letra que un tema de trapo y reggaeton esto es bueno tiene más de cuatro renglones evidentemente bueno papito llévanos a las dos de la mano así a mí esto más que producirme algún tipo de excitación o algún tipo de 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 diversión y lo que sea me produce un poco de miedito y piel de gallina pero bueno eso fue todo por el video de hoy chicos la verdad no sé por qué estoy haciendo esto en vez de estar escuchando escuchando algo de metal algo de hard rock no sé no sé me dieron ganas de escuchar buena música ya vieron el otro día me hicieron reaccionar a música de banda y también me fue así pero bueno hemos llegado rompimos la meta llegamos a los confines del mal gusto la tigresa del oriente muy lindo personal de tierras por allá de Perú según tengo entendido y su amiga que parece que tenía acento argentino me pareció bueno no sé nosotros siempre exportando talento carajo aguante Sudamérica vamos carajo bueno y antes de irme quiero recordarle no sé ni qué cómo seguir no sé cómo termina este video te juro bueno recuerden que mi disco está en Spurify y también está acá en YouTube les dejo unos enlaces vayan a escuchar algo de música les recomiendo una canción El Grito del Metal se las dejo por ahí abajo o por algún enlace escúchenla pertenece a mi nuevo álbum y también hay unos temas nuevos que subí en Spurify así que vayan a echarle un vista eso bueno eso fue todo por el video y suscríbanse chau nos vemos otro día chau chau el Grito del Metal el Grito del Metal el Grito del Metal ¡El grito del metal!